¡Aplausos! Entre la ría y el mar Una tarde que salía Con su palucho a pescar ¿Me quieres? ¿Me quieres mucho? Dime, dímelo, Manuel Lo juro con mi palucho Que te quiero más que a él Y hace un día y otro día Los novios de punta un día ¡Qué bonita, qué bonita! La novia del bañero ¡Qué bonita, qué bonita! Y en el aire en su panita De la virgen del conquero Cuando sale la ermita Cuando despida su amor Entre la mar y la ría Es lo mismo que una flor La niña, la niña de punta un día ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Por la pena de sus soñosos, su voz, me lo arroba una sirena y me quedaré sin su amor. Dos vueltas, un salinero, son sus ojos al llorar. Amor es un marinero, se lo lleva hacia el mar y hace un día y otro día la vida. De punta en brilla, triste, sola, triste y sola, con sus aflantas penas, triste, sola, triste y sola. Amor es un marinero, se lo lleva hacia el mar. Amor es un marinero, se lo lleva hacia el mar. Amor es un marinero, se lo lleva hacia el mar.